El don del discernimiento. Imagina tener una habilidad tan poderosa que te permite ver lo invisible, distinguir la verdad de la mentira y guiarte en los momentos más confusos de la vida. Esto no es una fantasía, sino una realidad divina para aquellos que la buscan. Vamos a profundizar en el extraordinario don del discernimiento, una luz en medio de las sombras, tal como se nos presenta en la Biblia. En un mundo lleno de decisiones y desafíos, el discernimiento es nuestra brújula espiritual otorgada por el Espíritu Santo. La Biblia resalta este don en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 10, presentándolo no solo como una habilidad, sino como una necesidad para navegar por las complejidades de la fe y la vida. El discernimiento nos permite ver más allá de la superficie, comprender el núcleo de los asuntos y distinguir entre el espíritu de la verdad y el espíritu de la falsedad. ¿Por qué es esto crucial? El discernimiento no se trata de juzgar, sino de actuar con sabiduría y amor. En Filipenses, capítulo 1, versículos 9 y 10, Pablo ora para que nuestro amor crezca más y más en conocimiento y en profundidad de discernimiento, para que podamos discernir lo mejor y ser puros e irreprensibles para el día de Cristo. Es un llamado a vivir de manera intencional, tomando decisiones alineadas con la voluntad de Dios y fomentando relaciones que edifiquen y fortalezcan. ¿Cómo podemos desarrollarlo? El camino hacia el discernimiento comienza con un deseo de la presencia de Dios y una dedicación a su palabra. Crece a través de la oración, la reflexión y la búsqueda humilde de sabiduría. Santiago, capítulo 1, versículo 5, nos anima a pedir sabiduría a Dios, quien da generosamente a todos sin encontrar defectos. A medida que nos sumergimos en las Escrituras, nos comprometemos en la oración y buscamos la guía del Espíritu Santo. El don del discernimiento florece dentro de nosotros, transformando nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra comprensión del plan de Dios. El don del discernimiento es una invitación divina a vivir una vida con una comprensión más profunda, mayor propósito y fe inquebrantable. Se trata de ver con los ojos del corazón, guiados por la luz del Espíritu Santo. Acojamos este don con corazones abiertos, permitiendo que nos guíe a través del viaje de la vida con sabiduría, amor y gracia. Deja un amén si estás de acuerdo y compártelo con alguien que lo necesite. Dios te bendiga.